¡Ya casi! ¡Cayó! 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 ¡Sí! Por 3 centímetros Te gano por 3 centímetros ¡Aguanta! ¡En el minijuego! ¡En el minijuego! ¡En el minijuego! ¡En el minijuego! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Tantísimo tiempo sin vernos A todos los que estén llegando, les deseo una muy buena tarde y una muy buena noche Porque hoy nos vamos a estar aquí metiendo de lleno a Mario Party Superstars Un juego que me conseguí hace relativamente poco El asunto es aquí, que la vamos a pasar muy bien El juego ya lo probé, ya probé un poco del online Se viene fuerte, señores, o sea... Se viene fuerte y lo saben Así es No te canses mucho, mira, no te lo prometo nada Antes de que empiece la fiesta Por favor, firmen el contrato Y que nadie se va a pelear Prometo no enojarme Ni pegarle al escritorio Si me roban estrellas Ok, no dijo nada de las monedas Ahí está el vacío legal Eh, sí sabemos cómo jugar Todos sabemos cómo jugar, ¿verdad? No, cómo se juega No es cierto Con el X alta al mundo Ah, ya, con el X ¿Y con cuál mato? Ese es con el staff Ya, eh Con el TP4 los mató Esto está a punto de empezar, señores A la de tres Uno, dos, tres ya Si tenían que ir al baño Se aguantan y van Eso no está por el contrato ¡Ya de una! ¡Claro! Yo voy de última Por supuesto ¿Por qué no? Yo ya me gasté toda mi suerte ahí ya Ya no voy a tener más suerte Ahí se fue todo Por favor, mono Que hice algo bueno Ay, porfa Mira, no te pido ni el 10 Con un 8 estoy bien, güey Me voy a vengar Me voy a vengar Cuando pueda, claro ¡Ah! Todavía subo ahí solo con la planta, güey ¡CORRE! Compadre, antes de que le dé hiperactividad Le recuerdo que estamos en entrenamiento Ah, verdad Lo siento, es la costumbre Ay, no, espérate ¡Tantita compasión, espérate! ¡Dale, pichi! Espérate, man Que me está respirando en la nuca ¡No! ¡Desilusión! ¡Esto es asunto serio! Y ahí va la primera estrella El gualuye como es Como que me sobra un poco Pero me lo podría comprar Se la compra en cuota A veces sin interés Y después empiezan a poner letrero Hoy se fía No, ¿cómo era? Hoy se fía Hoy se fía mañanas ¡Ecole! ¡Hala, hala! Cuidadito, eh Cuidadito A ver si pone el donco Esto es asunto serio Vamos, vamos ¡Ay, me falta uno! ¡Esperate, no! ¡Go back! ¡Go back! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Baja! ¡Eso! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Me di como 500! ¡Me di como 500! ¡Me di como 500! ¡Tenso, pero del bueno! ¡Ah, sí, le ganaron más! ¡Ay, no! ¡Esperate! ¡No! 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 ¡Venga, Rosalina! ¡Cáete, cáete, cáete! ¡No! ¡Ese era mi estrella! ¿Cuál? Animal Crossing, amigo festival ¿Te preguntan por qué lo hago de noche? No sé, soy generoso ¿Espera, ya le pagaste o te vas a quedar sin dinero para comprar estrella? No, tengo 23 monedas Ah, es que pensé que tenías 23 antes de pagarle Por eso me pongo ¡Espera! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! ¿Voy a quedar con Bowser en serie? ¡Conseguí la estrella! ¡A qué costo! ¡Todo lo perdí! ¡Luz One Star! ¡Bowser Revolution! ¡Bowser, por favor! ¡Con anestesia, por favor! ¡Gumonismo! ¡Bowser Revolution me gustaría! ¡Vamos! ¡Gumonismo! Me hubiera gustado Bowser Revolution, no lo voy a negar Tengo tres monedas ¡Uuu! Esto con lagra va a estar buenísimo Oye, la cara de Bowser del centro está como de ¿Y a qué hora acabamos, güey? ¡Bowser después de comer en Navidad! ¡Ah, la cosa está! Sí, o sea, se hizo como un POW Más o menos Sí, o sea, se parece ¡Aguanta, espérate! ¡Todavía no termino! ¡Aguanta! ¡Ey! ¡No! Creo que me salió igualito, ¿eh? ¡Oh, por dos putos! ¿Cómo es posible que haya tenido 74? ¡Let's go! ¿Cómo es posible que haya tenido 74? A ver ¿Puedo poner el kick? ¿O no? Tenemos que sacar 80 mínimo ¿Solo? O sea, que solo, solo perdió kick Ah, yo no tenía nada que perder Entró gratis Eso no es justo ¡Te cumple un bombón! ¿O sea, es muy clásico? Nos llegó el bono Es mi momento ¡No! Usar el potasio reservado Quiero aclararlo ya Quedó muy bueno el sonido A ver, aquí el kick va a ganar Brother, este es su deporte olímpico No se puede ¡No, bueno! ¡Ni lo intenté! ¡Aguanta! ¿No me dejes aquí solo, güey? Ya, vale A ver, es que el giro rápido Oye, kick, ¿no te cansas de estar siempre en la cima? En la cima del éxito Señoras y señores, todos despierten ¿Qué quieren sancionar? Tenemos huevos, hot cakes, tamales Tenemos... Está viendo el menú ¿Y la canilla también? Está viendo el menú Está viendo el menú A ver, señor patrón, ¿el qué va a pedir? Ya me vuelvo a ver el menú, espérame Ahorita no tenemos quesadillas Se nos acabó el queso Y la dilla Vamos, vamos Verdecito Que se cae el kick Que se cae Vamos, Verdecito 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 Vamos Vamos, Verdecito Tú puedes Vamos, Verdecito Ya casi, ya casi Cayó, cayó, cayó ¡No! ¡Sí! Y nuevo récord Por 3 centímetros Te gano por 3 centímetros Aguanta En el minijuego En el minijuego En el minijuego En el minijuego Aguanta En el minijuego Juego Mario Party Termina sexual Ya se dieron Mandarinazos No pasa Mandarina Si quieres Todos hacen referencia De Ay, no Con eso te armamos Una PC Pero no cualquier PC Ellos se imaginan La PC con lucecito No la PC Que corre bueno Es que le descargas Más RAM Para que funcione mejor La de tu ¿Por qué la estrella Está detrás de mí? ¿Ah? Porque se acaba de mover Fue la estrella Compadre Si lo celebró Usted conmigo ¿No se acuerda? La cara de dongo De Verga Sí es cierto Anuma Sí es cierto Uno, 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 uno. No puede ser posible. ¡Guau! El prop interest es verdad. No, no, no Los amigos son amigos En las buenas Y en las malas ¿Te acuerdas del día que jugábamos, Tony? Yo siempre le robé a la computadora Y tú me robaste estrella a mí ¿Por qué? Oh no Lo va a poner al azar, güey Lo va a poner al azar, güey, no Yes Oh, no ¡No, no, 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 no No Estrellas, no Se pasa por vengativo Apúrate Qué buen equipo Ay, ¿cómo se jugaba? Mira, con la palanquita te mueves Pues a mí me Me, me, me voló patrón A la madre Adelante, a la madre No, no, no No, no ¡No! ¡Qué asco! ¡No puede ser! Esta noche Si andamos plátanos, señores Yo dije que hay que dejarnos perder todos Va ¿Ve garantiza que van a cumplir? No A few moments later No No Se la contó Se la contó Qué suerte tuve Pero el futuro ¡No! Y así es como nadie gana Gracias por seguirme el rollo de todos perdemos Espera ¿Ganamos? ¿Ganamos? ¿Ganamos los dos? ¿Ganamos? ¿Qué? Espera ¿Entonces sí nos habíamos dejado perder? ¿Por qué no le hicimos caso? No sé, ni yo me quería hacer caso. Recuerda, si le dices que no, te vende dos. A ver. Venga, venga, venga. No tengo ni idea. Y nos vamos con dinero, gente. Aunque yo no voy a ganar por dinero, ni de pedo gano por dinero, pero... Oye, la última vez también nos salió ese. El aguinaldo. ¿El aguinaldo? ¿Quién dijo eso? Uy, el de la muerte. Tú ponte los que están más abajo, Antoni. Yo agarro los que están más al frente. ¡Ay, no, pinches Hershey! ¡La bolsita, la bolsita! ¡Bien! ¡Bien! No agarre ninguna moneta, yo aún así me voy con dinero. Bueno, ¿cuál es la primera? ¿De objetos? Este no tengo ni idea. Creo que ese fui yo. O tal vez pudo haber sido Patron L. También usó bastante item. O tal vez pudo ser Kik. Creo que fue Kik. ¿Y Venge fue bien? No sé. Yo no caí en ninguno. ¡No! ¡Eso fue! ¡Ya fue! ¡Y eso fue todo! ¡No hay más! ¡No! ¡Es que de último! Todo bueno, todo bueno. ¿Quién quedó tercero, no? No, ya ganó Patron L. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ahora la pregunta más importante de todas. ¿Cuántos Lucky Spaces? ¿Cuántos Lucky Spaces? A ver. ¡12! Yo digo que antes de cerrar, Patron L tiene que tirar un dato curioso, como siempre lo hace. No olviden que si van a comprar este juego y les gustan los achievements, saquen el achievement de ser el número 1000 en un minijuego a la de ya, porque la gente está haciendo bots y tonterías y caos. Entonces, agreso antes de que algo malo pase. Kik, mundos, Patron L, muchas gracias por aceptar. Espero que también ustedes se la hayan pasado bien. Cuídense mucho, que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Rosalina, mueve el potito! ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Ah, buena! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí, el potito! ¡Qué buen espectáculo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!